Este equipo debería ganar. En teoría tienen un equipo más fuerte. ¿Podrán llevarse los tres puntos? El equipo local tiene una sólida alineación en el día de hoy. Y el equipo visitante ha optado por esta formación. ¡No me quiero llenar ahora! ¡Base de cabeza! ¡Aquí está su oportunidad! ¡Aquí está su oportunidad! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Bien leído! ¡Bien leído! Encuentra a su compañero de equipo. ¡Perfectamente ejecutado! Un pase hábil Da un paso al frente para robar el balón Ahí está el papel Y podría tener problemas Lo único que queda es superar al portero Le pega al arco Negado por el poste Terrible leñazo Tomó el árbitro la decisión correcta con esa falta Gran parada Y la pelota se va fuera del campo La pelota se ha ido fuera Pelota para Costa Buen pase Regatea hacia adelante No está esperando para la puerta del gatillo Jugó con su compañero de equipo De entrada tan oportuna Intenta algo especial Estuvo bien pero el portero reaccionó rápidamente Prueba fortuna desde lejos 1 a 0 en el descanso Un resultado bastante variable ¿Qué pasará en la segunda mitad? Este encuentro de liga se reanuda ahora con el inicio de la segunda parte Fantástica la entrada de Robinson Gran serie de pases Y el árbitro confirma el fuera de juego Intentarán variar el partido con los cambios realizados El ladrón roba la pelota Es ahora un gol ¡Gol de Mbappé! Oh, todos pensamos que se iba afuera Pero se la arregló para meterla con ayuda del palo Y ha conseguido un golazo Y el entrenador está haciendo un cambio Pelota para Costa Va a ser un bote Y esa pelota sale del terreno de juego Un solo cambio ¿Tendrá algún impacto? Esa se ha ido fuera Pero ahora tendrían que defender bien Su tiro ha sido bloqueado ¡No! Se ha puesto algo de fuerte ¡Oh, ese cabezazo sale desviado! ¡Ellos no paran! ¡Quieren marcar más y más goles! ¡Ayuda a despejarla! ¡Wow! ¡Bien cronometrado! ¡Oh, ellos tienen el control total del juego! ¡Este partido está claramente terminado! ¡Tiene el balón pegado al pie! ¡Le encanta correr con la pelota! ¡Es ahora! ¡El jugador ha sido derribado en el área! ¡Esto es penalti! ¡Lo ha lanzado con confianza! ¡Y la mandó a guardar! ¡Dos goles por parte de este gran jugador en el día de hoy! ¡Vamos! ¡Están entrando nuevos jugadores! ¡Qué impacto tendrán! ¡Pelota para Costa! ¡La posesión de Muriki! ¡Un gran regate! ¡Este silbato marca el final del partido! ¡Lo han conseguido! ¡Han conquistado la cuarta división! ¡Ya es oficial! ¡Son campeones de la cuarta división! ¡Están mejorando cada vez más! ¡Fu uso town! ¡El únicoijo! ¡Han conquistado la cuarta división! ¡Más ons Barco! ¡Se惨 en análisis! ¡Begite là! ¡Wowna llegas! ¡Bемmo! ¡Bемmo! ¡Soy ir! ¡Lo ha lanzado ya! ¡Orfino! ¡Hanìn! ¡Bien! Gracias.